Música 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 La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. Es una bella cuadrilla, que todo el mundo lo entiendo, que cantan de maravilla, van por el campo pidiendo. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. La historia lo lleve, son las ánimas benditas, con la Virgen del Ángel. Chorizo y buenos jamones El bello de Andalucía Chorizo y buenos jamones El bello de Andalucía Chorizo y buenos jamones Mi cumpleo se precipita Porque si lo hago, ¿sabes? Esto empiezo con Juanita Y un poco le de temer Me rompiendo con Juanita Y un poco le de temer Me rompiendo con Juanita Y un poco le de temer No le deseo su fortuna En mi verso diferente Cantemos cada una a una Para sacarle algo a esta gente No le deseo solo uno a una Para sacarle de la gente No le deseo solo uno a una Para sacarle de la gente Porque donde lo pesare Lo que de mi mente saco La cuarrilla de topare No me llegan a un sobaco La cuarrilla de topare No me llegan a un sobaco La cuarrilla de topare No me llegan a un sobaco Sin pretestón y quimera No me lo tome usted a más Una palabra sincera Eso arte es como va Una palabra sincera Eso arte es como va Una palabra sincera Eso arte es como va No lo quiero ni pensar Escucharme por favor Aquí tengo este zagal Que vengo a darle lección Para nada soy cobarde Mirele soy muy sincero La cabeza no le vale Ni pa' llevarle el sombrero La cabeza no le vale Ni pa' llevarle el sombrero La cabeza no le vale Ni pa' llevarle el sombrero Y quiero que me perdones Quiero decirle con esto Se luce con sus camones Y el murcia con su pimiento Se luce con sus amores Y el murcia con su viviento Se luce con sus amores Y el murcia con su viviento Porque he podido pensar En mi razón tan sencilla No se puede comparar No se puede comparar El jamón con las bolillas No se puede comparar No se puede comparar Tiene que Business Que línea ocelero Y el murcia con su vida Quiero ponerme de acuerdo Y el murcia con su vida No se puede comparar Yo también tengo mis canas No me le hagas tu pelo Yo me siento y no mi cala No me le hagas tu pelo Yo me siento y no mi cala Respeto todos sus bienes Escuchadme por favor Qué poca vergüenza tienes Porque le falta un mayor Qué poca vergüenza tienes Porque le falta un mayor Qué poca vergüenza tienes Porque le falta un mayor Mi cabeza lo define Lo respeto con esmero Tiene pocos cataplines El que lo hizo primero En el que lo hizo primero El que lo hizo primero Sí, 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 sí Lo miro con interés Y además con alegría, hoy he visto a su mujer, se la cambio por la mía. Hoy he visto a su mujer, se la cambio por la mía. Hoy he visto a su mujer, se la cambio por la mía. Estas coplas son un verbo, mi cabeza que está en vilo. De su mujer no me acuerdo, la mía la dejo tranquilo. De su mujer no me acuerdo, la mía la dejo tranquilo. De su mujer no me acuerdo, la mía la dejo tranquilo. Ven, fija lo que te digo, escúchame por favor, que si se duerme conmigo, esa tiene buen amor. Nunca me vi en un apuro, pero mira te encargaba. Que yo estoy muy seguro Que esa sangre no pintaba Eso es muy seguro Que esa sangre no pintaba Eso es muy seguro Que esa sangre no pintaba En tu paro de mirar, porque son de maravilla, ahora voy a visitar a esta bendita cualidad. Voy a decirte una cosa que me sirve de consuelo, estoy viendo una alcachofa que está tirada en el suelo. Voy a decirte una cosa que me sirve de consuelo, estoy viendo una alcachofa que está tirada en el suelo. Esta copa es que me apoya, que quiero darle mi queja, que no mira la cebolla, y si no, ¿quién la maneja? No la quiero ni mirar, oye lo que estoy diciendo, pero la he visto tirada aquí al lado de un almendón. Pero la he visto tirada aquí al lado de un almendón. Pero la he visto tirada aquí al lado de un almendón. Nunca me vi en un almendón, y a mi gusto me despacho, porque me encuentro seguro que vive en la calle el gancho. Nunca me encuentro seguro que vive en la calle el gancho. Nunca me encuentro seguro que vive en la calle el gancho. Me he mirado con placer, voy a hacerle una visita, si no la quiere coger, ya se la lleva Juan Rita. Nunca me encuentro seguro que vive en la calle el gancho. ¿Por qué Paco se refiere? En la mina es un portentón. Ella será si es que quiere, pero es que coge pimiento. Nunca he tenido un fracaso, escúchala, amigo mío, de este tío no tú hagas caso, porque estás loco perdido. Desde el tío no tú hagas caso, porque estás loco perdido. Desde el tío no tú hagas caso, porque estás loco perdido. Desde el tío no tú hagas caso, cuando estás loco perdido. Acaso, escuchadme por favor, como lo cogí del brazo, me ha tratado de maricón. Y muy bien improvisado, con mi noble condición, que lo hice muy delicado, pero que me comprendió. Yo lo paro de mirar, andando por esta alborra, su mujer no pillana, porque la he visto muy gorda. Lo que usted le dice, Paco, debe poner atención. Hombre gordo y cura, flaco, no cumple su obligación. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Cuántas cumplas se me amará, le digo con alegría, con mujer gorda o delgada, mi gorda o delgada. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Yo estoy mirando feliz, y ahora te van a enterar, con eso quiero decir, que no aprovecho para nada. Yo lo paro de mirar, y en haciendo esta visita, ya quisiera azupillar lo que le sobra a Juan Rita. Quiero portarme discreto, lo digo como lo veo, cuando le llegue el momento, por paramos al pataleo. Por paramos al pataleo, por paramos al pataleo. Ahora mismo estoy pensando, lo digo porque lo veo, yo lo hago de cuando en cuando, por eso me entra el mareo. Por paramos al pataleo, por paramos al pataleo, por paramos al pataleo. El que yo pido perdón, se me pido perdón, se me pido perdón, se me pido perdón. Con mi cantar muy sencillo, cuando pego un calutazo, no lo corta ni un cuchillo. Siempre canto sin pereza, el respeto no le parte, me da un poco de vergüenza, porque tengo hijos delante. Yo lo paro de mirar, ya han salido los colores, se debe de respetar, porque hay personas mejor. Quienes podido pensar, el cántico que yo entiendo, no me lo toman a mal, porque es tan divir... Y he venido a divertir, en este bendito día, pero me ha dicho Luis, que echemos la despedida. Y he venido a divertir, en este bendito día, pero me ha dicho Luis, que echemos la despedida. Y he venido a divertir, en este bendito día, pero me ha dicho Luis, que echemos la despedida. Y he venido a divertir, en este bendito día, pero me ha dicho Luis, que echemos la despedida. Y he venido a divertir, en este bendito día, como en el mundo se lucen, son todos de maravilla. Y van todos los andaluces, llevo a la estopa a Sevilla. Y van todos los andaluces, llevo a la estopa a Sevilla, y van todos los andaluces, llevo a la estopa a Sevilla. Y mi cantar no es en vano, repito con alegría, le echo un viva a los murcianos, porque tienen sangre mía. Y van todos los andaluces, llevo a la estopa a Sevilla, y van todos los andaluces, que hay un viva a la estopa a Sevilla. Que no le silba de risa, que en mi corazón humano, que aunque me haga una paliza, lo quiero como un hermano. No vamos a descansar, no me falla mi memoria, porque a usted lo quiero más, que a mi padre que está en gloria. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!